Eh, carnal, qué gusto me da que me veniste a ver. Otra vez. Esta vieja otra vez molestando. No manches, vato. Ya, ya, me tiene harto. Me tiene harto. No limpia, no hace nada. No, pero te voy a decir acá entre tú y yo. Andaba en la ferretería el otro día. Y la chavilla me echó el ojo, vato. Bonita la muchacha. Un cuerpazo. No, no, así como vieja. No, no, no me digas que estás considerando dejada. Pero mira, ¿cómo no la voy a dejar? En esta yo di a lo que iba a dar. Carnal, carnal. ¿Te ha dado cinco hermosos hijos, carnal? Ah, vato, pero pues, en total, si quiere dinero, yo le doy dinero. ¿Para qué trabajo? Y no, si divorcio, ahí está lo que le tengo que dar. Oye, la neta, carnal, que ya sabes que yo te amo. Siempre te he apoyado en todo lo que yo he podido. Pero si tú hicieras eso, te sigo amando. Pero respeto entre tú y yo, ya no te puedo respetar. No, pero mira lo que te estoy diciendo. O sea, no se cuida, no limpia, no hace nada. ¿Como que se te ha olvidado el sufrimiento que nuestra madre sufrió cuando mi papá la abandonó? ¿Como que se te ha olvidado las noches que tú y yo llorábamos y nos colgábamos ahí rogándole a papá que no se largara de la casa? La neta, carnal, que si un hombre no tiene palabra, ¿qué tenemos entonces, carnal? La neta es que tú andas fijando más vista en la calle. ¿De qué te sirve tener mil mujeres? Si no puedes cuidar y respetar la una que Dios ya te ha dado, la que te dio su juventud, la que te dio todo, la que cinco veces te dio a luz a esos chiquillos hermosos. La neta es que tu mente está viviendo una fantasía. ¿Qué chava te va a querer a ti como que tú fueras qué? ¿Qué te crees tú? La neta, yo no te puedo creer. Yo nunca te he escuchado así. Los problemas se arreglan en casa. No se andan, no se lava la ropa en la casa ajena, carnal. La neta es que los problemas necesitamos resolverlos, enfrentarlos como hombres. No ser cobardes como nuestro padre. ¿De qué les serviría a tus chamacos? ¿No aprendiste? ¿No te dolió cuando papá nos dejó? Sí. ¿Y luego cuando viste a mamá sufrir y llorar? ¿No te dolió? ¿Qué prometimos? ¿Qué prometimos? Dime. Que no lo volveríamos a hacer como él. Eso es lo que prometimos, carnal. Yo te echo la mano. Yo te apoyo. Yo te ayudo. Si quieres, mi señora habla con tu señora. Yo te apoyo a ti en todo, carnal. Pero no, carnal. Alguien tiene que romper el ciclo. Alguien tiene que romper ese ciclo de ser hombres mujeriegos, hombres irresponsables, hombres callejeros. Piénsala, carnal. Lo que tienes razón. Piénsala, carnal. Aquí estoy con mi hermano Alberto el día de hoy. Hoy no se ocupa un genio para figurar que el 80 es más que el 20. ¿Qué significa eso? Nadie te va a dar el 100% de todo lo que necesitas. Las mejores parejas tal vez te den el 80%. Porque la única persona perfecta que caminó sobre la faz de la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Qué error tan grande de muchos hombres de dejar el 80% de lo que tienen por ir a buscar el 20% y perder todo lo que tenían en su hogar. No cometan ese mismo error. Trabajen en su matrimonio. Quédense por favor. Amen a sus hijos y sigan adelante.